Y bueno, con alguna, digamos, nueva forma de llevar adelante estas prácticas que antes eran habituales, de hacerlas de manera presencial o de distintos tribunales que hay en la provincia de Córdoba, en cada una de las instituciones judiciales, ustedes saben que si bien el Poder Judicial no está de seria, no ha sido declarado como servicio esencial por el Gobierno Nacional, por ende, la modalidad de trabajo ahora es por teletrabajo, digamos, o videoconferencias, que es el mecanismo que se ha encontrado para seguir adelante con la representación de los distintos derechos en cada uno de los ámbitos de justicia, y en cada uno de los pueblos se fueron implementando, digamos, soluciones concretas a determinadas cuestiones, y quizás lo más preocupante o acuciante era a aquellos casos, digamos, que están dentro del cuero penal, que obviamente son personas que están de por medio, muchas de ellas detenidas, muchas de ellas con proceso, solicitando alguna revisión, digamos, de cada una de sus causas, y para esto se ha dispuesto esa modalidad de videoconferencia, con la cual estamos llevando adelante prácticamente todos los días, incluso sábados, domingos, feriados, videoconferencias, juicios abreviados, toma de negatores, etc., de resolución, digamos, de los distintos beneficios que fundamentalmente en esta época están planteando cada uno de los detenidos, de los internos, en los distintos establecimientos. Claro, y precisamente eso le iba a preguntar, ¿no?, los establecimientos, pero en serio, el funcionamiento, ¿no?, que esto es un tema, porque hay que estar en contacto, digamos, y bueno, usted a través de la teleconferencia y todo eso hace que, bueno, que se pueda controlar. Totalmente, porque es una manera, digamos, que tanto los asesores de trago, que son los defensores oficiales, digamos, que tienen los internos que no tienen abogado particular, como aquellos que tienen sus abogados particulares, pueden ejercer el derecho de defensa a través de estos ámbitos, ¿no?, y nos parece que es una manera ingeniosa, moderna, por ejemplo, en Bower, hemos hecho en la última semana un promedio de 50 o 60 videoconferencias diarias. Actualmente estamos instalando 27 computadoras más para tener un refuerzo que va prácticamente a triplicar la capacidad existente. Tenemos actualmente 12 computadoras con posibilidad de videoconferencia, y además, estas salas de videoconferencia se han adaptado para que los detenidos puedan conversar con su familia, a ver si, digamos, en una situación de encierro, al suspenderse, la posibilidad de que los familiares puedan visitar a cada uno de los internos, la posibilidad de tener ese contacto directo a través de estas cuestiones que estamos diciendo. No nos llamaba telefónicas, para eso hemos entregado más de 26.000 tarjetas telefónicas en los siete establecimientos penitenciarios que tiene la provincia, y a su vez han facilitado cada una de estas salas de videoconferencias que anteriormente se utilizaban solo para cuestiones judiciales, y que hoy también las estamos ampliando, además de disponer una apertura de horario prácticamente de 8 de la mañana a 20 horas, para el ejercicio profesional, digamos, a través de los abogados o asesores de trabajo, también sumar estas posibilidades de que estén cerca de su familia, y las madres que están detenidas puedan ver a sus hijos o los hijos a su familia, que es muy importante. Sí, todo un tema. Ministro, usted como, bueno, parte de la justicia, volviendo al tema de lo que es la cuarentena, esto de que por ahí juzgamos, prejuzgamos a las personas o a las familias que les toca que tenga el COVID-19, es como que por ahí se discrimina también, porque esto hay que decirlo, ¿no? Tenemos que tener la calma, ¿no? Porque yo digo siempre en nuestros pueblos, usted conoce porque es un hombre del sur, son pueblos chicos, donde los conocemos todos, si alguna persona tiene el COVID-19, bueno, el resto de la ciudadanía tiene que acompañar, además de todas las familias, ¿no? No discriminar, no juzgar con mano propia, digo, porque está sucediendo un poco esto, ¿no? Sí, la verdad que es muy preocupante lo que vos planteas, Guillermo, fíjate al punto que no ha pasado, que yo conozca aquí en nuestra zona, obviamente, tampoco tengo en la provincia de Córdoba casos que médicos sigan sufrido en otras provincias, en el crache, donde les han pedido que se vayan de los lugares de residencia, lo han hecho con enfermeros en distintos lugares del mundo, uno lo ve como medio de prensa, entonces me parece que es un momento de llevar mucha calma, yo quiero felicitar a todos los intendentes que están trabajando de manera mancomunada con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional, acá no hay diferencias políticas a la manera de enfrentar la pandemia, tan terrible que estamos viviendo, hacerlo todo junto, digamos, me parece que lo que tenemos que hacer es respetar entre todos y fortalecer, digamos, esta acción que se ha marcado, el marcado en el decreto 297 que ha sido ampliado con los decretos más recientes, lo que hay que hacer es acompañar, hay que respetar el aislamiento social preventivo que se viene disponiendo, la pandemia como se lo conoce, y fundamentalmente trabajar para que se haga todo un marco de armonía, porque son situaciones muy tensas, hay muchas familias que están pasando un estrés económico importante, porque no tienen trabajo, porque también la situación de encierro pone nerviosos a muchas personas, y obviamente esto es lo mejor para la salud, en general, digamos, más allá de ser una acción individual que cada uno de nosotros tiene que tomar por quedarnos en otra casa, es una razón que repercute de manera solidaria en el resto de la sociedad, y para eso es importante que fortalezcamos esas cuestiones que tienen que ver con la paz y armonía que hay que vivir en la sociedad, y esto que decía Bob, de no discriminar a una persona o a una familia que pueda llegar a resultar infectado, nosotros felizmente en nuestro departamento no hemos tenido casos hasta este momento, hay un solo caso de una paciente, una señora de la guardia que se dio positivo en Buenos Aires y hizo toda la cuarentena, digamos, su tratamiento, que fue una, gracias a Dios, un tratamiento de una persona con una infección leve, con tratamiento domiciliario, lo hizo directamente en Buenos Aires, no hay casos en el departamento, y tenemos que seguir reforzando cada uno de estos controles de la mejor manera para que obviamente se retarde la ciudad y ojalá que nunca se llegue, pero hay que prepararse para la posibilidad que pueda estar, y de esta manera estamos trabajando entre todos los municipios, con todas las fuerzas vivas, con el COER y un cuarto del Centro de Operaciones de Emergencias, que va a disponer los protocolos de actuación para hacer los disopados, para cómo actuar ante un caso sospechoso, cómo hacer el disopado, dónde trasladarlo, para que el resultado esté cuanto antes, qué hacer con esa persona, si es un tratamiento leve, de poder ponerlo en aislamiento dentro de la localidad, para que los municipios están llevando adelante espacios de confinamiento, donde poder estar aislados, si esa persona, por ejemplo, vive con muchos familiares y no tiene forma de aislarla dentro de su hogar, bueno, son todas cuestiones que tenemos que ir previendo, y también hacer un protocolo de traslado con todas las unidades terapia intensiva, que felizmente tenemos en nuestro departamento, ustedes estaban el día lunes sin su entrega, lunes no, a la ciudadancia del hospital regional Ramón J. Cárcano, que se va a sumar a otra que va a venir en los próximos días, que ha aportado a la comunidad regional, dinero a la cooperadora, y que con otro fondo de la cooperadora va a adquirir, a esas cuatro ambulancias que tiene el hospital regional, que suman la de cada uno de los municipios, y con esta red pueden hacer frente con el hospital Cabecera COVID, que va a ser el de Río Cuarto, que va a estar al frente de la atención de todos los estados y situaciones críticas que requieran una intervención de más o menos de más concretidad. Bien, si bien usted es un hombre del sur, ya lo dijimos en el comienzo de la nota, pero usted representa, digamos, como ministro de justicia a toda la provincia. Yo creo que el ciudadano cordobés, o sea, los habitantes, queridos suelos cordobés, han entendido un poco el mensaje. Más allá de que algunas desproligidades de las mismas personas que no obedecen, creo que Córdoba está bien, digamos. ¿Qué balance hace? Bueno, en Córdoba se ha trabajado muy bien, por eso recato la actitud que han tenido cada uno de los intendentes, de los presidentes regionales, con el gobierno provincial de trabajar en conjunto. Me parece que en líneas generales se ha tenido un alto tratamiento y también las fuerzas de seguridad han hecho un gran trabajo. Algunos que tenemos que seguir trabajando todos los días, digamos, por distintas cuestiones y que recorremos la provincia, vimos una presencia muy importante de fuerzas de seguridad en cada uno de los accesos a las ciudades, a los pueblos, con los agentes sanitarios, tomando la temperatura, digamos, haciendo una trazabilidad sobre las personas que han dejado el exterior, sobre si se trabaja por cuestiones laborales a distintos puntos de la provincia o del país. Me parece que esta es la manera, vuelvo a repetir, de que vivamos entre todos. Ahora está sumado con muchas localidades que están exigiendo como uso obligatorio el capabocas o barbijo. Bueno, son todas cuestiones que ayudan, digamos, a fortalecer la acción sanitaria y obviamente a retrasar la llegada del virus de manera masiva como ha pasado en otros países que lamentablemente vemos el crecimiento exponencial de casos y la floja respuesta sanitaria porque no están preparados para picos de tamaño de crecimiento como han tenido y bueno, nuestro país felizmente gracias al cumplimiento de todas estas cuestiones la curva mucho más planada y la respuesta sanitaria está acorde a las exigencias que hay en este momento. Toda la gente que usted nombró bomberos voluntarios también y también personas solidarias que se han agrupado muchísimo a estos pueblos que ayudan a los funcionarios a hacer los controles que eso está muy bueno también. Totalmente, totalmente por eso así como hay muchos agentes de la sanidad que están haciendo un gran esfuerzo trabajando más de horas de las que les corresponderían enfermeras médicos bioquímicos psicólogos nutricionistas que uno ve día y día que se suman a esta lucha tan importante también hay muchos jóvenes fundamentalmente mucha gente capacitada nuestros bomberos voluntarios que ya nos tienen acostumbrados que ante cada situación extrema siempre están predispuestos a trabajar y que obviamente su acción solidaria tiene un club porque son personas altamente capacitadas para estar frente a estas cuestiones y te diría muchísimo más porque hay grupos de mujeres que están haciendo barbicos en sus hogares hay jóvenes que acompañan a los abuelos a hacer los trámites en los bancos hay comerciantes que han hecho un esfuerzo para incorporar gente que a los abuelos o a los grupos de riesgo les lleve los objetos que adquieren a cada uno de sus hogares bueno todo eso es importante yo hoy conversaba con un colega tuyo y yo me le contaba que en las distintas cárceles se vamos confeccionando 12.000 barbicos porque también los internos de la cárcel de Judo del Eje de Río Cuarto de Montecrito y de LEP3 que es el establecimiento penitenciario de mujeres aquí de Boguer están confeccionando barbicos para que los agentes penitenciarios para que el resto de los internos para que los empleados de la Secretaría de Niños y Adolescentes de Familia en el Ministerio de Justicia utilicen un barbico o un tapabocas a cada uno igual a eso me parece que es el camino siempre las crisis y estas cuestiones complejas como las que estamos viviendo despiertan oportunidades y despiertan lo mejor y lo peor en las personas y gracias a Dios estamos viendo muy buenos gestos por parte de muchos argentinos y de muchos cordobeses que suman lo mejor en los servicios en una acción solidaria para atender a una respuesta efectiva por último este ministro el tema de las personas baradas en otros lugares en otros países es todo un tema para la Argentina pero por ejemplo en Córdoba sabemos que hay muchas personas que están trabajando en Córdoba y que están sacando los permisos especiales se hablaba hoy en los distintos medios de que había unas 20.000 personas digamos que tienen esos permisos ¿cómo están manejando ese tema ustedes? que digamos una persona que vive en Córdoba porque tiene un familiar que lo trae porque se viene ¿cómo están manejando ese tema ustedes? Gracias Guillermo y digamos el único organismo hoy que emite los permisos de circulación es la provincia solamente lo he hecho para los que son empleados públicos o agentes en servicios esenciales que deben moverse digamos por distintas localidades o en Córdoba capital para cumplir con los mandatos que les corresponden pero para el resto de lo que son las excepciones que son muchas tienen que hacerlo directamente con los trámites que otorga el gobierno nacional a través de la página correspondiente internet y después sí hay para sectores específicos que se han implementado a través de la provincia como es el caso de productores agropecuarios que bueno se han trabajado muy bien para que los productores en esta plena época de cosecha puedan hacerlo de buena manera pero el resto en este caso hubo una excepción que se hizo el jueves pasado que se implementó desde el viernes hasta hoy martes que otorgaba digamos 20.000 permisos diarios para que aquellas personas que habían comentado al momento del comienzo de la cuarentena se encontraban en un lugar diferente al que residen habitualmente puedan hacer este trámite correspondiente que se ha llamado se denominó volviendo a casa o una cosa así y que permitieron las personas bueno esa página obviamente fue altamente requerida por los usuarios por ende se caía continuamente y tengo entendido que se va a extender así que hay que buscarla por internet directamente en la página donde está toda la información en la cuarentena bueno está para que cada familia que tenga un caso de eso porque hay hijos estudiando o personas que están en algún lugar distinto al de su residencia habitual puedan tramitarlo y así regresar a su hogar yo me voy a usar un poquito de su gentileza y digamos la última pregunta vio el tema de San Luis que por ahí hay muchos límites de campos que están acá en la zona sé que han estado dialogando funcionarios ustedes los ministros en este caso con la gente de San Luis hay alguna novedad con respecto a eso los permisos para entrar a la provincia de San Luis mira Guillermo la verdad que no conozco ya sí conozco las dificultades que hubo para trasladarse fundamentalmente en el recorro de San Luis que tenía que ver con el ingreso de alguna persona o trasladado a algunos equipos de cosecha fundamentalmente pero no tengo el detalle fino sí que el ministro Cerco Buso ha trabajado mucho en esto justo el ministro de seguridad mujer que deberían ser por ellos que tengan una respuesta más certera o con mayor conocimiento pero sí que se ha trabajado mucho en estos días para lograr coordinar entre las dos provincias y bueno que esos productores que necesitan ingresar con sus equipos y con sus empleados lo hagan de la manera correspondiente con los tiempos respectivos con la documentación necesaria para no tener problemas como lamentablemente pasó con algunos que bueno tuvieron que perder muchas horas o que dar la vuelta porque no pudieron ingresar en su momento de la misma vamos a tener que tenga que tener que tener que tener que tener